En los últimos 10 años, unos 200 periodistas han sido asesinados en las Américas. Muy pocos de estos casos han sido resueltos. La mayoría permanece impune. La Sociedad Interamericana de Prensa lanzó el proyecto Crímenes sin Castigo contra Periodistas, para investigar estos casos y tratar de evitar que se cometan otros asesinatos. Se han investigado 6 casos en Guatemala, Colombia y México. Editor y director del gráfico, dos veces candidato presidencial por el Partido Unión del Centro Nacional, Jorge Carpio Nicol fue asesinado el 3 de julio de 1993. Ninguno de nosotros se encuentra a salvo, ni siquiera en nuestros hogares. Todos estamos en peligro. Existe un gran resquebrajamiento en la base misma del país. En todas partes, la fe en la capacidad del gobierno actual para proteger a sus ciudadanos se ha esfumado, se lo ha llevado el viento. Más de 30 hombres armados y encapuchados emboscaron una caravana en la que Carpio viajaba al departamento del Quiché. Le dispararon a quemarropa. Tres de sus acompañantes también fueron acribillados. Su familia reclama que fue asesinado por su oposición editorial a la amnistía general que favorecía a militares y civiles que habían respaldado el autogolpe de Serrano Elías. Activistas de los derechos humanos dijeron que su muerte pudo haber sido un mensaje para su primo, Ramiro de León Carpio, presidente en aquel entonces. Miembros de una pandilla de delincuentes comunes fueron apresados, luego liberados. Un jefe de policía que primero investigó el caso fue asesinado. ¡Gracias!